Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Berito Guzmán. El día de hoy les traigo un nuevo proyecto que es esta corona para decorar la puerta en el día del amor y la amistad. Acompáñenme hasta el final, suscríbanse si no se han suscrito, regálenme me gusta si les gusta y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Vamos a comenzar y a continuación les muestro los materiales que vamos a necesitar. Una corona que está hecha de paja, listón rojo, rosas rojas y vamos a utilizar también unas hojas verdes. Esas pueden ser a su gusto. Con la ayuda de silicón vamos a empezar pegando el listón rojo para que no se mueva. Con el mismo listón le vamos a hacer como un ganchito para que de ahí podamos colgar nuestra corona. Fijémosla bien con silicón para que esto no se safe y no se mueva. ¡Gracias! En el espacio que hemos dejado en medio vamos a decorar. Voy a utilizar dos hojas para cada lado. Con la ayuda de un pedacito de listón vamos a sujetar las hojas para que no se caigan. Las vamos a poner con silicón para que nos queden muy muy securas. Pueden ver ahí la parte de atrás y la parte de enfrente. Vamos a hacer lo mismo con los dos extremos. Pondremos silicón a las rosas y las vamos a colocar en medio de las hojas. Vamos a llenar los espacios con unas hojas. Aquí está ya terminada. Pueden ver fue muy rápido, muy fácil, muy sencilla pero se ve muy muy bonita. Gracias por acompañarme el día de hoy en este proyecto. Si no se han suscrito los invito por favor que se suscriban, que compartan con sus amigos para que también se suscriban. Que activen la campanita de notificaciones que es lo más importante para que ustedes no se pierdan ninguno de mis videos. Regálenme un me gusta, déjenme sus comentarios de lo que les ha gustado, de lo que no les ha gustado. Y compartanlo por favor para que esta familia siga creciendo. Los espero en la próxima para un nuevo proyecto. Cuídense, abrazos, bendiciones, hasta pronto, adiós. Gracias por ver el video.